Bueno, vamos con robarle el tiempo al tiempo. Ya hemos visto que estaba en la sostenido, es como está construida la canción con estos señores de café Quijano. En la sostenido. Y aquí tenemos la sostenido. Pues yo perfectamente, pues ya sabéis, podría coger la cejilla, la pongo aquí y en postura de mi, postura de mi, por ejemplo. Pero ya me tengo que venir muy por aquí, a esta punta. ¿Cómo encuentro un la sostenido? Más allá, pues ya hemos visto en clase, en el vídeo, que lo hemos bichado a esta gente, que en cejilla al uno, ya que tenemos el la sostenido, el natural, pues si lo corremos, el la sostenido. Perdón, el la normal, si lo corremos, el la sostenido. Pues aquí tenemos el la sostenido, en forma de la, en postura de la. Que entonces la que vamos a construir esta canción, vamos a acompañarnos con ella en la, en postura de la. Pero sigue siendo la sostenido, ¿de acuerdo? Bueno, vamos directamente a la canción y a ritmo bolero. ¿De acuerdo? O con tres toques. O. Raqueado. ¿Vale? Venga, vamos a verlo. Clin, clin. Como ya sabéis, habéis estado escuchando la cancioncita, que se os quede la melodía, como se encajan los versos al cantar, se encaja en el ritmillo de bolero, el que ellos llevan. Venga. No es ayer, todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena y se va y se va. Y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí. Y ahora, pues, modificaríamos el ritmillo, ya sabéis, haríamos el estribillo y la parte de abajo. Y luego ya repetimos el churu, chugua y todo lo que viene ahora, ¿vale? esto es el ritmillo, pa' abajo, pa' arriba, papá, abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, ta 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 take a ta, tacatam. Acordaros del pie, Ok, el tamb con el pie. Taca, 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 taca. Jamás imaginé que yo pudiera estar así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robar el tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo, solo sé que es infinito lo que siento. Y de gracia por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Choro, 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 chua. Choro, 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 choro. Choro, 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 chua. Choro, 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 choro. Los acordes del choro, choro, ya lo habéis visto. La, mi, si, re, mi. Más despacita la canción. Eso sí, para aprenderla del inicio, la hacemos despacita. Vamos a hacer estas dos partes. La hago despacita para que acompañe. Venga. Inglas sostenido. No es ayer, todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena y se va y se va. Y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así. Jugando a conquistarnos y abrazado a ti. Jugando a no dormir. Durviéndote. Mirar a tantos cielos que se pueden ver. Si miras desde aquí. Despierto y no sé cómo robarle el tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un montón. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y de gracia por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Y es porque jamás imaginé que yo pudiera estar así de enamorado. Y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robarle el tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Solo sé que se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y de gracia por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle el tiempo al tiempo. Cada día, cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y de gracia por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. El compadre en el compadre, con el compadre en el compadre. Y de correr, el compadre en el compadre. No es ayer, todo parece que es ayer. Muy despacito al principio. No es ayer, todo parece que es ayer. Sí corre. Es porque El tiempo Y vuela y no se frena Y se va y se va Esas cositas, esos enlaces De aquí y de aquí Tenerlo bien escuchado De la original que está en el mismo tono Él la ha sostenido, ¿de acuerdo? ¡Hala! Ya sabéis Cualquier duda, cualquier cosa Nos vemos el próximo día Please, Raúl, proponme la cancioncita Y si no, Juan A ver, el primero que dispare Allá que la llevamos, chao Mira, mira que voy a soltar, mira el vídeo Chao